Hola, soy Merix Acosta, más conocida como la Bruja de Cachiche. Hoy les muestro un nuevo video. Espero que les agrade y no se olviden de activar su campanita, poner sus sugerencias y lo más importante es que te suscribas a mi canal. Bueno, muchos llevamos una vida súper agitada y nos cargamos de energías negativas y estamos muy estresados. Lo mejor que deben hacer es salir del ruido y llegar a un lugar apacible, por ejemplo, como este en mi país, Perú. Este es un pueblo a las afueras de Lima, a solo 40 minutos de La Molina, en el kilómetro 64 de Lima, Huarochirí. Llegando, encontramos un arco donde te da la bienvenida a Antioquía. En él, se encuentran muchos lugares lindos como este, que es el Fundo Ecológico Rumipampa, en Cieneguilla. Se paga el ingreso con el auto o aquí. Desde que estás aquí, disfrutas del paisaje hermoso, la vegetación, los árboles. Es un lugar único en el Perú, con especies endémicas entre fauna y flora. Empiezas a recorrer el lugar y encuentras un restaurante campestre, donde puedes disfrutar de ricas comidas en el fondo de mesa de piedra. La cantidad de árboles hermosos que oxigenan el ambiente es increíble. Cruzas el río por el puente colgante, el solo hecho de escuchar hablar al río, te relaja y te conecta con la naturaleza. Tu estado anímico cambia por completo. La paz que sientes y el aire puro que te desintoxicas. Encontré un hermoso árbol y lo abracé muy fuerte. Le pedí la fortaleza y la energía. A Ogún, dueño y señor del bosque, en el sincretismo es San Pedro, el que nos va a abrir las puertas del camino para lo que tú realmente esperas y necesitas. Estamos en la granja donde encuentras a los hermanos menores, que son los animales. Encontramos caballos lindos, burros, vacas, hay unos chivos hermosos, tiernos. Son una belleza. Encontramos unos pavos reales. Miren lo que me encontré. Unos hermosos conejos muy tiernos. Las personas pueden alimentar a los animales y si vas con niños, hay juegos para ellos. Es un buen momento para que ellos sepan apreciar la naturaleza y el contacto con los animales que merecen respeto y cuidado. Como vuelvo a repetir, son especies endémicas. También hay pozos naturales, llamadas cochas, donde hay personas que se bañan y tienen contacto con la naturaleza. También la gente aprovecha a tomar un baño en el río, el agua transparente. Ganas tenía yo de meterme al agua con pena que no traje ropa apropiada para el baño en el río o en las pozas naturales. Y si ustedes lo hacen cuando ingresen al agua, pídanle a la diosa Ochun asociada con lo que es el agua, la pureza, la fertilidad, el amor y la sensualidad. Es una de las deidades de la religión yuruba. En la santería se sincretiza con la Virgen de la Caridad del Cobre, dueña y señora de los lagos, cascadas, ríos, y pedirle que los libere de todo mal y los llene de luz. Muchos aprovechan para acampar y hacer su parrilla, fogata en toda la noche. Es ideal para meditar, reflexionar sobre lo acontecido de nuestras vidas. En el recorrido encontramos un pequeño lago donde me senté para disfrutar de él y la tranquilidad. Eso nos hizo mucho bien el respirar aire puro y sentirse libre, sin presión. Después de un rato decidimos retirarnos y dar las gracias a Olorun, que es Dios, y a Ochun, que es la Virgen de la Caridad del Cobre, y a Ogún, que es San Pedro. Por este día tan hermoso, en el camino hay un arco donde te da las gracias por su visita. Bueno, queridos amigos, espero que les sirva para que ustedes también tomen un día de relajo o un fin de semana con la familia y disfrutar de los hermanos menores, del río, las pozos naturales, la vegetación, la tranquilidad y respirar del aire puro para que se llenen de buenas energías. Y si encuentran a un árbol, abrácenlo muy fuerte y pídanles que les transmita toda la buena energía y la fuerza para seguir adelante. Y cualquier asesoría que deseen, pueden comunicarse conmigo, que yo encantada los atenderé para una sesión de tarot, coaching, mentoría, medicina alternativa, terapias, etc. Les mando millones de estrellas que iluminen su camino desde aquí, Lima, Perú, Marisa Costa, La Bruja de Cachecho.